Una de las preguntas que se realizan varias personas es el que ha sido de varios de los integrantes de la familia Brown, ya que por el momento hay de algunos integrantes de los cuales no se sabe mucho. En el caso de Bam Bam, por medio de fan se ha podido ver, como en la imagen que les muestro, cabe mencionar que la imagen ya es de hace días, donde lo podemos ver posando para la foto pedida por el fan. Él ha de continuar junto con su pareja, ya que no hay información que muestre lo contrario. En el caso de Bam, la foto que yo he podido ver más reciente es esta donde lo podemos ver sentado y posando para la imagen, pero también él ha realizado un video donde enfoca la luna, aunque no sale él, este video realizado por él, les dejo el video para que lo puedan ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También se ha podido ver a Gabriel, mediante la imagen de un fan, como se muestra en la imagen, cuya imagen fue publicada por un fan en febrero. De los otros integrantes, como en el caso de Rain, Bear y Noah, de ellos se sabe que es lo que están realizando con más frecuencia. A Bear, se le vio junto con una amiga suya, Rain, ella se le ve casi siempre con su mascota, y a Noah con su familia. Para quienes se preguntaban sobre algunos de los integrantes, pues se les ha visto algunos recientemente. No ha habido mucha información de la familia Brown, más que lo que he mostrado en videos pasados, pero les menciono también mediante este video, lo que se ha podido ver recientemente de algunos de los integrantes de la familia. ¿Qué opinas de los integrantes de la familia? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando subas video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal!